Hola, hola bla bla blasters, bienvenidos a un nuevo contenido en mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de los escándalos de Gala Montes, actriz e influencer que actualmente forma parte del reality show de Televisa, La Casa de los Famosos, en su segunda temporada. Antes de comenzar recordaremos quién es Gala Montes. La actriz Gala Fernández Montes de Oca es una actriz y cantante mexicana que inició su carrera a los seis años, apareciendo en películas, cortometrajes, obras de teatro, comerciales y apariciones especiales en la televisión. Su debut se dio en la comedia La Niñera con Lisette y Francisco de la O en la adaptación para Televisión Azteca. La actriz interpretó a Luz Marina Casillas en la serie El Señor de los Cielos, además de interpretar los temas de las telenovelas La Mexicana y el Güero, así como Diseñando tu Amor, novela de la cual fue protagonista. Empezaremos por hablar del escándalo de Lady Donitas. Gala Montes fue exhibida en redes sociales y la nombraron Lady Donitas luego de que se filtrara una conversación que tuvo con una empresa de flotadores que se negó a regalarle sus productos a cambio de publicidad. Esto se hizo viral y recibió una ola de crítica por parte de los usuarios. La actriz Gala Montes, que participa en la serie El Señor de los Cielos, saltó a la fama por el poco tacto que tuvo al pedir una dona salvavidas a un bazar, argumentando su gran número de seguidores en redes sociales. Hola, mi nombre es Gala Montes, tengo poco más de 250 mil seguidores activos, necesito una donita de estas para una sesión fotográfica, ¿les gustaría mandarme esto y otras cositas más para que así yo los anuncie? Saludos. Pero la respuesta que recibió la joven de 16 años fue, claro, su costo es de 950 pesos. Y así fue como ella reaccionó, creo que no entendiste, no quiero comprarlo, les hace falta publicidad y yo quiero dársela, pero bueno, si piensan vendérmela y tratarme de esa forma, pues quédense como están, chao. Tras el desplante, los internautas no perdieron ni un segundo y se le fueron a la yugular bajo el hashtag Lady Donitas. Gala Montes critica a Rosalía. La actriz mexicana Gala Montes arremetió contra Rosalía y mostró su descontento por el show que realizó el pasado 28 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México. La actriz mexicana publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en donde reclamaba que el dinero que costará el concierto nos está costando a todos los mexicanos, publicación que obtuvo múltiples respuestas de usuarios que le recordaron que ella se declaraba una gran fanática del artista española. Ante ello, Gala Montes renaudó las críticas y aseguró que Rosalía es una artista sin principios ni valores. ¿Qué sigue? ¿Que vayan a cantarle las mañanitas a Nicolás Maduro y se excuse con el que a ella le pagan? Los comentarios que realizó en dicha red social desataron una ola de críticas en su contra. También la encararon por participar en El Señor de los Cielos, programa al que calificaron de narcoserie. Morra, literalmente actuaste en una narcoserie y estás hablando de los principios y bailores de un artista. ¿Por qué no dijiste lo mismo cuando enalteciste a la cultura del narcotráfico? Gala Montes se va en contra de Bárbara de Regil y después también contraventaneando. A finales de 2021, las redes sociales no dejaron de estar quietas después de la discusión que tuvieron Gala Montes y Bárbara de Regil por un malentendido tras la muerte de la mascota de la actriz que participó en Rosario Tijeras. A los pocos minutos de que la actriz de cine y televisión mexicana Bárbara de Regil contara en su cuenta de Instagram la muerte de su perrito, la cantante Gala Montes hizo un desafortunado comentario. La influencer fitness informó a través de sus historias de Instagram que su perrita Nala de 6 meses de edad había sido envenenada de forma accidental. Esto luego de que un fumigador dejara de alcance veneno para ratas de manera irresponsable. La actriz señaló que a pesar de las visitas al veterinario y el tratamiento no se pudo hacer nada. Después de que la actriz posteara esto, Gala Montes causó un impacto en los internautas tras sugerir en un mensaje que se comprara otro perro. Dicho comentario molestó a los seguidores de Bárbara. Al ser tachada de insensible, Gala Montes explicó que lo que dijo fue sarcasmo. No obstante, también señaló que la actriz fue irresponsable por no vigilar a su mascota. Pero este tema no se quedó ahí, pues al siguiente año, en 2022, luego de que Bárbara de Regil acudiera como invitada aventaneando y hablara sobre la controversia, Gala Montes decidió imitar a Niurka Marcos y contestarle. Les voy a hablar como Niurka para que esto sea más divertido para todos. Resulta People que en 2021 se quedó toda la mierda, pero que esta gente quiere traer esa mierda al 2022, primero cuando hablen de mí, lávense la boca, comenzó. Pero su reacción no se quedó ahí. Sin mencionar el nombre del programa, Gala Montes había explotado contraventaneando porque hicieron referencia a la entrevista que se dio Bárbara de Regil en el medio y también aseguró que tiene poco rating, todo mientras trataba de imitar las expresiones de la vedette cubana, pues dijo. Si se informaran sabrían de lo que yo les quiero decir, de lo que yo les quiero transmitir. Lo que yo te voy a decir a ti es que si tú no sabes quién soy yo, no es tu obligación. Yo no te tengo envidia, ¿oíste? Yo tengo 21 años, todavía produzco colágeno, vitamina E, ¿qué te voy a tener envidia? Esto se trata del perro. Gala Montes saca del clóset a Bárbara Islas. Durante una entrevista con Pablo Chagra y Bárbara Islas, Gala Montes dejó al descubierto las preferencias sexuales de la conductora que aparentemente quedó sorprendida con esta revelación. Hemos estado saliendo algún tiempo, aunque lo niegue, expresó Gala. Al público le sorprendió que Gala obligara a Bárbara a hablar de sus preferencias sexuales, por lo que la actriz aclaró que antes de la entrevista, ambas lo platicaron. Ey, con respecto a lo de Bárbara, quiero aclarar que esto lo hablamos horas antes, nadie lo obligó. Es una mujer hermosa, inteligente y digna de respeto, como lo soy yo también. Yo jamás haría algo que la perjudicara, como ventilar cosas tan personales y difíciles de contar. Yo como bisexual profesional sé lo duro que es y cómo me costó trabajo hacerlo, por eso fue algo consensuado. Bárbara Islas días después volvió a hablar de su polémica con Gala Montes, por lo cual respondió a los cuestionamientos de algunos reporteros sobre la supuesta relación que sostuvo con la actriz, pero aseguró que nunca tuvieron ningún tipo de romance. Asimismo, la intérprete explicó que no está de acuerdo en que otras personas hablen de la orientación sexual de los demás, ya que señaló que debe de ser una decisión de la persona involucrada. De repente me parece muy fuerte todo este asunto porque amigos, estamos en el 2024 y es fuertísimo que te quieran forzar a salir del closet. Me refiero en general, qué fuerte, ya que yo soy una chava de 34 años, pero imagínense a un chavito, comentó. Días después, en otra entrevista, Gala Montes comentó lo que sintió al ser negada por Bárbara en vivo. Yo estoy en entrevista y estoy diciendo, no, pues sí, yo estoy saliendo. Y de repente, así, un silencio horrible en la sala. Dije, mierda, veo a Bárbara con ojitos de venado lampearado y digo, esta mujer se arrepintió. Y yo dije, neta, entonces se arrepiente y por eso yo empiezo a cotorrear para curar el ambiente. Yo soy así, yo digo muchas mamadas y soy una mujer difícil de escanear. Además le preguntaron, qué haría si Bárbara no siente lo mismo por ella, pero sorprendió al decir que luego de lo que pasó, Gala es quien ya no quiere saber de ella. Oye, no siento nada. Mira, yo desde que me pasó lo de mi mamá, sé borrar a la gente de mi vida, sé borrar a gente que no necesito. No necesito a nadie que me diga que sí y luego me exponga ante todo México antes de entrar a un reality, cuando yo no dije mentiras. El pleito de Gala Montes con su mamá. El pleito de Gala Montes con su mamá, Crista Montes, se dio a conocer al público luego de que la revista TV Notas compartiera una entrevista con Crista Montes. En la plática, reveló que desde el pasado mes de octubre está distanciada de sus hijas y aseguró que Gala Montes la despidió como su manager, por lo que pidió que le pagara por el tiempo que trabajaron juntas. Después de las declaraciones que dio Crista Montes, la actriz Gala Montes se hizo presente en redes sociales al compartir un video en el que aseguró que nunca dejó sola a su mamá, pero que estaba cansada de que la engañaran. Además argumentó que su ex-manager se quería quedar con todo su dinero y trataba de manipularla. Ante la polémica generada por las declaraciones de su madre, Gala Montes compartió un video en redes sociales en el que acusa a Crista Montes de haberle extorsionado por meses y le suplica que detenga sus ataques. La actriz indicó que por 18 años se hizo cargo de los gastos de su familia, incluyendo las cirugías que requirió su mamá. Estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando, que me esté amenazando y que me esté extorsionando. Soy bisexual, mi mamá es homofóbica, entonces es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salí de mi casa, porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera. Crista Montes de Oca no se quedó callada y en la misma red social volvió a remeter en contra de Gala. Está exagerando todo, ojalá lo haga legal, tengo videos de cómo me pegó y de cómo me sacó de la casa. La mala soy yo porque me tengo que dejar robar, me dicen retera y aparte me tengo que ir a la calle. ¿Y ustedes qué piensan de todas estas polémicas en las que se ha visto involucrada Gala Montes? ¿Creen que su participación en La Casa de los Famosos es un intento para limpiar su imagen? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Drags icónicas, el show más espectáculo drag, está de vuelta. El mejor espectáculo drag llega nuevamente de la mano de Lorita Banana, Taiga Brava y Óscar Madrazo. Nos vemos el 25 de septiembre en Guadalajara, en el Teatro Galerías, el 26 de septiembre en Monterrey, en el Auditorio Río 70 y el 27 de septiembre en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México. Boletos ya disponibles en Ticketmaster. ¡Gracias!